Esto es de nuestro disco, a ver, Fantasía Pop Si lo acabamos de hacer, quiero que canten conmigo el día de hoy Esto va así para el norte ¿Cómo dice? Que nunca se dirán para mí ¿Qué tal vez conocerte en cualquier amor? O quizás el amor se equivoco Y cada vez que crezco en ti Sente mi corazón Y nada es más triste que hoy hablar de ti Siento que tú me cortas la respiración Cada vez que te acercas solo un poco a mí Cada vez que te acercas solo un poco a mí O quizás el amor se equivocó Y nada que pienso en ti Se enciende mi corazón Y nada es más triste que hoy hablar de ti Pero esta historia tiene que parar No entiendo esto de verdad No tiene caso de esta situación Y nada que pienso en ti Porque esto está en los heridos Y nada es más triste que hoy Y nada es más triste que hoy Y nada que pienso en ti No entiendo esto de verdad No entiendo esto de verdad Y nada que pienso en ti Y nada que pienso en ti Y nada que pienso en ti Gracias.